En la calle 7C, barrio La Esperanza, el municipio de Lupar, sujetos motorizados atracaron a un hombre y luego lo despojaron de su motocicleta, le propinaron un disparo en la pierna. La víctima, de nombre Abraham David Pertuz Urbina, de 23 años, manifestó a las autoridades que los hechos se registraron cuando regresaba de compartir con unos amigos, momento en los cuales se movilizaba junto con un familiar y fue abordado por dos sujetos en una motocicleta boxer, que nos intimidaron con arma de fuego y lo despojaron de la moto y sus pertenencias. No conforme con quitarle su medio de transporte, los delincuentes antes de oírle dispararon a COVID, quien fue auxiliado por algunos transeúntes y lo trasladaron al centro asistencial.